Crea, crea, crea. Puedes, puedes. Sí. Sí, sí, tanto. De sobra, puedes hacer cuatro. Ya está. Vamos. No vas tan mal de soldadesca, te pusiste el bonus ese que recuperas soldadesca, que flipas. Yes. O sea, manda a misioneros. Construiste la vaina de esos, tío, otra vez. Mándalos a la parte norte. Los Guz se están comiendo todo eso, así que lo que les pares. Probablemente uno de los dos sea porque ha acabado de Alaska también, así que al loro. Si quieres seguir haciendo... Esto también, leíste. Es posible que eso, que en Alaska también haya acabado. Esto lo voy a tener que dividir, no sé. No, porque esto es... Bueno, como veas un poco. Sajonia aceptan la paz. Vamos a pedirles la paz, entonces. Sí, porque tienen un ejército grande, puedes... Vasallo de España. Joder, estaría guapo, ¿eh? ¿Por qué te dice que no? A ver, bueno. Forza religión. Pum. Qué grande, tío. Cómo le gusta, ¿eh? Dale, dale. Cristo Rey, vuelve a los corazones. Del imperio romano. Profe, y lo del Raja Aragón es cuando lo hacemos... Hostia, el sueño húmedo de la Corona de Aragón, ¿eh? Tener toda la India ahí para explotarla, ¿eh? Dios. Le da algo a la Corona de Aragón si llega a tener eso. Es como el objetivo final de Venecia. En la línea de este juego, el último objetivo de Venecia es colonizar la India. La Corona de Aragón no lo consiguió, pero a Mancio Ruterga sí. Bueno, chicos, esto debería estar más o menos ya solventado. Se viene paliza de barcos, por cierto. ¿Si lo sacas? Si los soldados portugueses capturan eso. Manto ha caído. No, no, no. Ayuda a los soldados portugueses en Ferrara. Ahí está. Sí, 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 sí. No vale con estos... Yo creo que bien, ¿no? Yo solo con los 19.000 creo que lo ganas ya. Pero espérate que avance un poco la batalla. Ahora. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo han comido? Vale, sácalos hacia abajo porque se te van a morir. Hay mucha gente ahí dentro. Estos otros llévalos a la provincia de abajo de todo porque así les sacas a los barcos y se los explicas. Los 18 que quedan... Llévalos ahí. Por vino. Pasamos por tierras del Papa. No sé si le va a hacer mucha gracia. Que me coma... Bueno, me callo. Profe, ¿cuándo una run de Florencia, luego Toscana, luego Italia y por fin Imperio Romano? Diablos, ¿eh? Sois poco ambiciosos, ¿eh? Yo creo que Arturo... Va, sé sincero. ¿Qué runs se te están pasando por la cabeza después de jugar la run española? A ver, un momento. Mantenimiento terrestre menos. Voy a poner este mano que sea caro. Está bien. A ver, con Venecia hay una run ahí clara. ¿Vale? Hay una run clara con Venecia de puro ganar dinero. Hay otra run muy interesante con Mongolia. ¿Vale? De volver a montar el Imperio Mongol. Y... Uff... Bueno, eso sí. Son dos runs. Ya tienes dos, pensado. La de los angevinos que hizo Curier también me mola mucho. Arkman, gracias por el follow. La de los angevinos. La de montar Inglaterra angevina con media Europa. Está guapo, ¿eh? Esa está muy guapa también. El árbol de Inglaterra también es chulo, la verdad. La de Japón, siendo católica, también es god. Porque te da un casus belli para conquistar media Asia. Y cristianizarla. Yo hice esa. Yo tengo el logro. Es divertido, la verdad. La orden teutónica formar Alemania. Necesito más emojis de Arturo, ¿eh? Muy divertido. A ver, el tema de los emojis... Tenemos que ponernos un día. A ver, hemos hecho mucho, ¿eh? Es que la gente no sabe. Hubo reunión del rebranding. Hubo reunión del Discord. Sí, hemos estado currando mucho el último mes. Ha sido... Ha habido para... Exdenante, cuanto menos. Ha habido paradita táctica de reuniones. Yo creo que la semana que viene, si quieres, nos podemos poner con ello. Sí, sí, sí. Ya con más calma. ¿Sabes? Más emojis como el Arturo Marihuanero. Mira, mira... Eso, que lo sepáis. Son de las miniaturas de la serie de Kenshi. Que podéis ir... Sí, la serie de Kenshi, si alguien no la ha visto... La serie de Kenshi es... En fin. Un antes y un después en este canal. Fue el principio de mi... De mi inception con Arturo. No me conocía de nada. Yo entraba en el directo y yo... Arturo, ¿pa' cuando un Kenshi? El courier dice que no hace falta que entremos cuando están en batalla las tropas, sino cuando están locked en movimiento. ¿Sabes? Cuando se tienen que mover sí o sí cuando están en pleno movimiento. Pero bueno, es un poco metagaming. Es un poco metagaming. Yo lo que te digo es que mejor que meter el stack entero es esperar a que ya estén porque entran tus tropas. Nice. Y ahora van a ir a la otra provincia que la vas a volver a capturar. Y cuando vuelvan a salir se lo vas a volver a explicar. Es precioso. Sé que Arturo se ha estado explotando, pero me la vela. Quiero mis emojis. O sea, el Arturo francés, god. El Arturo maquilele, me flipa. A mí mi favorito... Yo sé que el tuyo es el italiano, que lo tienes de avatar. El italiano me hace mucha gracia porque es como yo cocinando. Hermano, pero a mí el constructor me hace una gracia. Y el... Bueno, tu favorito es el seto Shrek. Que ese no lo hemos hecho emoji, por cierto. Podría hacer el Shrek. Y ¿sabes cuál me gusta también mucho? El... El que te puse un manguito de Rayman Queen. Ese está muy bien también. Ese es Diablo. ¿Te acuerdas que te envié una recopilación de todos los Arturos? Del Arturoverso. Sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo. El Arturoverso. ¿Dónde estaba el Arturoverso? Están tomando eso, tío, y me están liando con las flugas. ¿Te lo envié a ti o lo envié por el Discord? Me acuerdo, ya bien. Arturo Makelel está bastante fresco. Estoy ahí smoking. Joder, Arturo. Es que hace... Yo hago dos años ya en el canal. Yes. La pingota, eh. Poco se habla de el Arturo Godgirlhot. ¿Qué te dice para el Diablo? Ese también estaba heavy metal. Vale, yo tengo aquí... Yo tengo magia. Entonces voy a empezar a enviarlo por Macacos y luego hacemos recopilación. Cuando acabe de enviarnos, te aviso. Yo puse por el Discord, contestada este mensaje, o lo puse por el Telegram, contestada este mensaje con ideas de emojis. No contesto a nadie. Pero que sepáis que hay ocho ranuras de emoji estándar que podemos todavía ocupar y hay once ranuras de emoji animado que podemos ocupar. O sea, tenemos mucho emoji que podemos meter ahora mismo en el canal. Estoy pasando fotos cuando acabe de pasarlas, las ves, ¿vale? Porque estoy buscando en mi PC y tengo... Hay joyas, eh. Yo dije cositas. Sí, es verdad. Joder comentó algo, es cierto. Es chavo. Bueno, la paliza que le estamos dando a Venecia es... Es de manual, eh. Sí. Te ha salido muy bien. La verdad que lo has hecho muy bien. Yo creo que ya le estás pillando un poco el rollo a esa diferenciación que hay entre las guerras del CK3 y aquí. Que puedes o ganar guerras que parecían perdidas o al revés. Aquí seguimos teniendo una tregua. Pero Portugal no la tiene, eh. Están atacando a Venecia, claro. Emoji de Robin. Oh, habría que hacer un emoji de Robin. Real. Es buena, eh. Vale. Hemos tomado Padua y Verona. Por cierto, Verona es muy bonita. Si alguna vez estáis... Padua me encantó también. Padua es una ciudad muy bonita. Si alguna vez estás. Venecia la tomaron los austríacos. Pero tampoco tiene Scousus Veri para Venecia, creo. No, para la ciudad de Venecia como tal, no. Pero el resto ha caído. Bueno, tienen por ahí Creta. Que bueno, ahora irán los austríacos porque han tomado también Durazzo y han tomado aquí Cátaro. El Scous Veri es como el gote, ¿vale? Para coger cualquier provincia. Yes. Diablos. Pero que digo que como la ha pillado a Austria no se la puede quedar él, ¿no? O puede hacer eso de cambiar la vaina esta. Gracias a los chavales por no comentar nada en el chat y que las fotos fueran unidas, eh. Os aprecio. Tío, tenemos aquí a los compas estos que me la están liando. El tema de tener tantos territorios tan lejos es esto, tío. Que estamos de un lado para otro del mapa, de un lado para otro, ¿sabéis? Vale, a ver. Pon pausa, abre el telegramas y que empiece el meme show porque... A ver. Compartan telegramas por el chat, amigos míos. Para que la gente que no está vea... Este es Yo Gótica del Diablo. Esta está guay, pero no sé si en emoji se va a ver bien. Pero está guapo, ¿eh? Me quedó muy bien, ¿eh? Sí, te quedó muy, muy bien. Este es el... Es el puto setoverso, tío. Es el arturoverso, tío. Es literalmente el arturoverso. Oye, el de Naruto habría que ponerlo también, ¿eh? El de Naruto está... El de Naruto y el Shrek hay que ponerlos, ¿eh? El de... El de... El de Yo Buceán también está muy fresco. Oh, hostia puta, ¿eh? ¡Uy, madre! Es que... ¿Sabes la escena esta de Spy Kids donde Sylvester Stallone... Ah, real, 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 real. Este está también criminal. Este eres Tutemur. Sí, este soy yo cuando la serie Juego de Tronos. Esta es la del Cyberpunk. Es que poco se habla de lo bien que te pego las cabezas, ¿eh? Sí, esta... La del Wartills... O sea, literalmente parece del artwork del game, tío. Esta quedó muy bien. Ay, qué bueno. Esta es criminal contigo cuando hicimos la serie del... El Zomboid. Del Zomboid, tío. Qué bueno, tío. Madre, tío. Uf. Esta, tío, que se ve todo... Es joder. Ay, madre. Esta luego la voy a poner por redes, tío. Esta es... Uf. Con todos, ¿eh? Es que es... Compilation, ¿sabes? Y más minis que no he encontrado. Madre mía, tío. Joder. Se toma que Lele fue muy buena. Ay, madre que te parió. Yo me divertía mucho haciéndolo, sé decir. Hostia, el ratón se ha quedado como Bugetic después de esta vaina. ¿Sí o qué? Ahora. Ya volvió. Y se marchó. ¿Real? Esa como cabecera de YouTube. Respeten. Ay, Rayo McQueen. Real, real. Los estos son de Rayo McQueen. Pero es que todo esto son miniaturas de la serie de Kenshi. Los manguitos. Los manguitos, ¿ves? El Arturo Verz. Es que vosotros no sabéis las risas que eran cada miniatura del vídeo de Kenshi que editaba. Yo buscaba, yo buscaba, o sea... Ojo. Hombre, mantener relaciones con Nueva Castilla no está mal porque es tu mejor... O sea, tú de esto más pequeño. Es mi colonia más grande. Tenemos rebundas. Nacionalistas marroquíes. Claro, como el rey es moro, se flipan, ¿sabes? A ver si cae ya esto, tío. De todas formas, Venecia no rinde fácil, ¿eh? No, porque tienes que pedir paz con los otros. Tienes que pedirle paz a Osburgo. Que no lo deja, que están ahí ahora. Y al otro tendrías que pedirle a Milhouse. De mejor amigo de Bar Simpson a país en el Sacro Imperio Romano, ¿eh? Joder, ¿eh? No, lo de Enric haciendo cosas para el canal es para detenerlo y meterlo preso, tío. Es una locura, tío. Y los... Buah. ¿Sabes qué tiene? El vídeo que hice de... Si salía a público el chat de... Ese también es criminal. Lo voy a gustar. Voy a gastar poder administrativo en esto. Eso es tan bueno. Y centralización lo voy a poner también. Creo que me estuve como 40 minutos haciéndolo, ¿eh? Mereció la pena completamente. Ay, aquí había que poner lo de las órdenes religiosas, tío, en México. Para lo del virreinato. Pues hazlo. ¿No? ¿Qué te pide? Léelo. Cinco estados posibles en España. Subditos suyos en región de México tienen asignado una orden religiosa. Pues hazlo. Selecciona... Ves estado. Recuerda que estado es la pestaña de la derecha, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas? O sea, no. Clica en una provincia. Las provincias son individuales y los estados son el conglomerado. O sea, la provincia es Juana. Esto es, ¿vale? Entonces, ves aguamares. Clica en... ¿Por qué no te deja? No se añade bien así. Bueno, es Nueva España esto, ¿eh? Es Nueva Argentina. Pero te tiene que dejar igual en Nueva Granada. ¿No te acuerdas que las añadiste? O sea, no me acuerdo ahora. Currier. ¿Cómo era? Hay tantas cosas en este juego que a veces has que acordarte de todas es... Yo googleo cosas, ¿eh? Sí, es normal. Ah, mira. Es que ya habíamos puesto. Ah, vale. Vale. Pues hazlo. Reparto un poco lo que te apetezca. No, tiscanas. Epa, laudemea. Egre dereforas. Uf. Ay, no sé. Jota, por favor, ayúdame a buscar el vídeo de... Si se lequeaba el chat. Que no lo encuentro, tío. No me lo da, ¿eh? Sí, te falta porque... Ah, vale, vale, vale. Todas las provincias... Ahora ya sí, lo de las órdenes sí. Todas las provincias de la región de México, posesión de España, subidutos tuyos, no. Vale, hay que conquistar esto. Falta conquistarlo otro, ¿sabes? Se tiene que expandir Nueva Castilla todavía y tiene que conquistar aquí a esta peña. ¿Vale? Vamos a ver si termina este rollo, gente. Hay un logro con Mold House que tiene un logro que es... Ha salido todo a pedir Mold House. No. Por cierto, ya es mongolbóndeis real. Bueno, aquí no. Aquí no, perdón. Aquí no, aquí es... Todavía no. Bueno, venga. Vale, encontré el vídeo. Ya tenemos imprenta, ¿eh? Habemos imprenta. Te lo mandé por individual, Arturo. Ah, ese vídeo era criminal también. Qué buen tío. Este vídeo fue criminal también. Si no lo han visto, gente, este vídeo fue criminal. Es que el final es... Es para llevarte preso, pero hasta el fin de los tiempos, ¿eh? Pero es que lo peor es que esto se había confirmado el meme. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Madre mía. Nos queda menos de una horita en Canarias, sí. Aquí sigue siendo domingo. Vale, qué vaina. La idea es pedirle la paz a los otros, porque realmente lo que te está manteniendo el de estos es el otro país. Que de hecho hay que ir a un ejército veneciano. Bueno, han conquistado a Brestia. A ver si puedes pedirle... Sí, pero pídele la paz al otro. Así le consigues un 99. No, no. Hay que intentar pedirle la paz primero al otro. ¿Cuál es el otro país? Si le das a la vez... Osburgo, que es aquí, ¿no? No. ¿No? ¿Dónde? No, es el castillo que tiene una corona. Justo debajo de las tropas venecianas. Es un castillo que tiene una corona, en rojo. Yo creo que sí. ¿No? Sí. No. Coño, ¿dónde está Osburgo, tío? Clica en Osburgo y clica en... Haz mucho zoom. Haz mucho zoom y clica ahora en el escudo. Esto de aquí. Pues... Ahora que vaya a Austria, ¿no? No sé por qué no está yendo a Austria. Manda tú las tropas, tío. Manda camino, supongo. Si quieres algo bien hecho... Parma ya tenemos ahí un núcleo. ¿Vale? La IA nunca para de colonizar si puede. Manda tú las tropas a los... Ah, mire, ya están yendo los austriacos. Ya se lo están explicando. Sí, bueno, pero han enviado mil tropas. Vale, tienes una tecnología militar, no. Probablemente sea diplomática para subir. A ver, es un más 55%. Yo ya te aumentaría el desarrollo. Vale. Recuerda que tienes un mapa de desarrollo por aquello de ir siendo un poco equitativo. Creo que todos los mapas se los ha sido añadiendo en el mismo lado, la verdad. Mapa de estudios, mapa teológico... No lo tengo por aquí, ¿eh? No lo agregamos. Pues añádelo. Tiene que haber uno de desarrollo. Mapa de rebeldes, mapa de diplomático, mapa de coaliciones, mapa comercial, mapa de desarrollo. Ahí está. Vale, Toledo está muy bien. Y a Extremadura, como siempre, olvidada. Olvidada. En el olvido. Vamos a mejorar Sori ahí. Diplomático es el del medio, ¿eh? Ahí está. Los gallegos, hasta que no acabes con Colombia, no van a producir. Uff. Detengan a este hombre. Cunde más el mapa de terreno. A el geográfico se refiere, que se ve más chulo. Bueno, esto lo vamos a tomar ya mismo. Oye, ahí en... En Filipinas se han rematado con la movida esta, la revuelta. Sí, sí. Vale, hostia. Aquí están a palos, ¿no? Los... Sí, están conquistando esto. ¡Los chinos! ¡Nos comen los chinos! ¡Nos comen! ¡Nos comen! Menos mal que estamos salidos con Japón porque lo vamos a necesitar. Voy a hacer un clip. Tengo una idea. Hermanos, si le pego una declarada de guerra a los chinos... Espérate, no se ha acabado ni la guerra con Venecia. Espérate. ¡Los chinos nos comen! ¡Nos comen los chinos, gente! ¡Uf! ¡Se va a completar la empresa de China de Felipe II! Es posible. Vale, llena. Renta mucho más hacer desarrollo a los llanos que a las montañas. Vale, entiendo. Ahí anda está. Venecia ha ocupado el delfinado. ¿Y qué vas? ¿De gracioso? ¡Tú! ¡Que están atacando el... ¡Giron! ¡No! ¡Giron! ¡Cayó! ¡Cayó Carlos Puigdemont! ¡Pero! 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 ¡Pero Venecia! ¿Sabes qué he intentado poner en el clip? Wanzu y me dice Twitch ¡Estás utilizando lenguaje inapropiado! ¡Tiablo! Bueno, voy a tomar a Usburgo. Se va a rendir. Venecia ha ocupado Málaga. Y ahora están intentando tomar Lisboa. Voy a jutar. Nada, nada. Pero han llegado a los austríacos y les han dicho ¿Qué pasa? Venecia aplicando el 155. ¡Diablo! Mira el clip. ¿Puedes mirar Telegram? Lo he visto, Dani. Es buena idea. Mira el clip que he pasado. He tenido que poner dogo porque si ponía perro Twitch detectaba el racismo. Pop, eres un dogo en Hong Kong. ¿Están conquistando esto los chinos? ¡Nos comen los chinos! ¡Nos comen! Eres un perro en Hong Kong. Realmente se los comen. Oye, Usburgo ya está. Voy a pedirles la paz. Solo reclamo de ustedes que vuelvan a ser cristianos. Y dinero, dinero. Y los dineros. Vuelvan a la cristiandad. A la cristiandad católica. La buena. Vale, y aquí... ¿Realmente qué necesitamos para la misión? Sí, porque has escogido por pillar cacho. O sea, ¿qué es? Son esas cuatro de arriba. Mantua, Brestia, Bérgamo y Cremona. No es más. No es más. Y es... Habría que hacerse con Arezzo luego, ¿eh? Y Suiza. Entonces, Verona nos sobra. Puedes pedirle... Urbino. Sí. O reparaciones de guerra, ¿eh? También, piénsalo, ¿eh? ¿Cómo le gusta a Greta? Es que esto no nos interesa nada, tío. Sí me gusta Greta, pero... Nos interesa que también Venecia tenga un poco esto por si alguna vez lo necesitamos como aliado, ¿sabes? Eventualmente. Pues pídele reparaciones de guerra, que está bien. O anular tratados. No, esto... Prestigio... Tiene un tratado de acceso militar con los otomanos. Sí, eso les da igual. Vale. Pues vamos a darles... Eh... Reparaciones de guerra. Y dinero. Tienes que esperar seis días. Ahí está. Venga. Pues haz cores. Era el momento, amigos. Ha sucedido. Realmente... Big Spain, ¿eh? Le has tocado mucho. Yo... Hot take. Va en serio. Le metemos la pinga al papa. O sea... Austria dice que un matrimonio real. Mira, este sí es un buen matrimonio. Yo creo que meterle la pinga al papa no es mala, porque... Le pides el causus belli, te lo inventas. Le tomamos todas las otras provincias, menos Roma. Y así tienes Italia conectada. Y te olvidas del tema de barcos para llevar tropas del norte al sur de Italia. ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Nos interesa. Nos interesa. Nos interesa. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que con el papa normalmente hemos tenido buenas relaciones. Pero como nos... A los últimos reyes nos los han... Ahora te llevas nice con él. No tenemos heredero, ¿eh? Te aviso. Tiene 20 tacos, tío. Ya tendría que tener tres o cuatro. Bueno. ¿Pinguita al papa o no? O sea, le puedes meter pinguita y luego ya... ¿O qué? Lieja aquí, ¿eh? Están teniendo movida los borboñones. Yo creo que lo de borboña no es ninguna tontería eventualmente. ¿Y qué era lo otro que habíamos dicho? Ah, lo de China, ¿eh? Cuidadito con China, ¿eh? Aquí. Filipinas. Pues lo que puedes hacer es traerte todas... Yo creo que no sería mala traerte el ejército de los incas. Los japoneses se alían con China, ¿eh? Son amigos. Pero no de todas, ¿no? De Wu solo. Sí. Pero es Wu el que se ha hecho con esto. Lo que deberías de hacer... es traerte al ejército que tienes en Nuevo Portoyano. Llevártelo ahí a las malucas. Y yo antes de pegarte por las Filipinas, yo me pegaría de pingas con todos los que te quedan ahí, ¿sabes? ¿Por qué me dice la del Atlántico? ¿Y dónde está la otra? ¿Qué os pasa? Voy a decirles que vengan para acá. Si te quieres meter con el Papa, por el tema expansión agresiva, recomiendo cancelar Kors, liberar Milán y reconquistar Lombardía de Suiza, porque eso da muchísimo menos expansión agresiva. A ver, realmente, a ver. Siendo honestos, para nivel de misiones, estoy de acuerdo con lo del Papa, pero lo del Papa me preocupa poco en tanto en cuanto si establecemos una relación medianamente buena con el Papa, le podemos pedir un acceso militar en caso necesario. Pues hazlo, hazlo. Mejora relaciones. ¿Cuántas relaciones diplomáticas tienes? Pon el ratón encima del poder diplomático. Te pone el número de relaciones que tienes. ¿Tienes cinco de cinco? Claro. Porque tienes acceso militar con Mahayapit. Mándale a tomar por culo el acceso militar a Mahayapit. Mahayapit. Lo de Enric con los nombres que se salen de las costas españolas, que aprendan el lenguaje de Cristo rey. La madre que lo parió. Vale, pues ahora mejoras relaciones con el Papa y te puedes aviar con ellos, porque tienes una relación diplomática libre. El Papa ya no es británico, creo, ¿no? El Papa no, 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 ya no es británico. El Papa ahora es el Papa. Puedes gastar, gástate los puntos. Anda que no molaría que el Papa fuera español otra vez. Y mejoras relaciones con el Papa cuando te deje. ¿No tienes diplomáticos? Deberían llegar pronto. ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los tienes, mi niño? Carletes, Felipe, Fernando. Yo seguiría con el lore del canal. Yo creo que hay que... Francisco de Paula. Sancho. A ver, ¿quién crees que es el siguiente? O sea, primero fui yo. Valtasar Carlos. Hijos de puta, como saben que es marroquí, ¿eh? Ya vale, Mohamed, ya puestosa, ¿no? Daniel, yo... Yo voto por... No, no, llámalo... Daniel al... No sé qué, ¿sabes? Que se note que es árabe. Lo siento, Dani. Daniel Sancho no era el que descuartizaba... No, no. No es Daniel Sancho el que... Es Daniel Sancho el que ha... Es Daniel Sancho, ¿no? El que descuartizó a un man. No, Daniel Sancho no, no. No, no. Daniel Fernando. Por favor. No, no. Combina, combina dos. Pon Daniel Eduardo. Y es Dani y Eddy en... Daniel Eduardo. Daniel Eduardo. Y lo voticen a Enric. Ha sido sin querer. Gente, Froilán. Uf, a uno lo tenemos que llamar Froilán, ¿eh? A uno... Y que se suicide, ¿sabes? Sin querer. Uf... Muerte involuntaria. Diablos. Vale, ahora tenemos a nivel de relaciones... Tenemos un diplomático libre. Ah, que lo iba a decir con el papa aquí. Sí, y tienes el de nueva... El de nuevo portoyano ya lo puedes sacar. Estoy mejorando de relaciones también con Japón, ¿eh? El de nuevo portoyano lo puedes mandar a la prima. Lo de Japón me está tocando un poco los cojones, ¿eh? Yo no quería decirlo, pero... Es marroquí el heredero, sí, sí. Desde hace dos generaciones. ¿Qué os pasa? ¿Me gustan los marrocos? Eh... Lo de Japón me está tocando las bolas, Enric. Ya, no sé por qué. A ver si al mejorar las relaciones sube un poco el tema. Tenemos 140, tío. Ya, no sé con... Es que no sé por qué se llevan mal con estos. O sea... Es una putada. Confianza. Guerra defensiva. Confianza. Por la puta que... Bueno, porque... Porque contigo tienen una relación un poco más de rollo... Les das miedo. También te vuelvo a repetir. Creo que los que tienen mejores tropas... Los que te pueden dar más problema en esa guerra es Japón. Así que es lo que te digo. Lo que tendrías que hacer es... Poner tu... Traer las dos flotas. Poner a una delante de Wu... Y otra delante de la flota de Japón. Y ya está. No pueden llevar tus tropas. Voy a plantear... Una propuesta. Siempre España. Voy a plantear un tema. Chat. Y si... Dejo de mejorar relaciones con Japón... Creamos un casus belli y conquistamos Japón. Firmo. Y... A tomar por culo el anime. Un momento, un momento. Y el anime va a ser sobre Curro Jiménez. Conformo asamblea. Pido a Sir J. de Castilla que abra referéndum... En las Cortes Castellano-Manchegas. De las Coronas... Investiga la bomba atómica. Momento Penheimer. Por favor, votación popular. Va a salir... Va a salir... Que sea basallo una polla. En Tokio van a comer chistorra. Sushi de... Sushi de gachas. Sushi de migas. Sushi de migas. Nos acaban de excomulgarme. Cago en su puta madre. Cabrón, que soy de los únicos católicos que quedan. Hijo de la gran puta. Métele la pinga. Métele la pinga. Ahora ya sí. No, no, no. Ahora va en serio. A extenderle un casus belli. Está muy tonto. Quítale. Quítale. Quítale el de mejorar relaciones. ¿Quieres excomulgarme? Ah, está liado con Austria. Fuck. Pues Austria va a tener que decidir. Carga. 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 A ver si no te excomulga. No sé por qué te excomulga. ¿Vale? Vamos a cargar. Vamos a hacerle un enviamiento de dinero. No te interesa. Vamos a intentar ya. No nos ven con el papá. Susi defamada. Enviarle pasta. Ahora mismo. Enviarle un obsequio al papa. Porque tiene más 43. Si tienes buena relación con él, debería... Abajo del todo está el dinero siempre. Enviar obsequio. Más, más. Hasta 25 es el máximo. No, no, no. O sea, cuando llega a 25, ese es el... No te tienes que dar más. A 200, ¿vale? Más 68. Estás mejorando relaciones, ¿no? Pues ponlo ya a mejorar relaciones. Y no sé por qué nos excomulga. Sí, tío. No lo entiendo yo tampoco porque... No tienes mala relación con él. Tiene un... Referéndum mis cojones, dice Jota. Aquí te planto un 155. Me quedo más ancho que largo. Vaya. Mejora relaciones para no perder tiempo. A ver. Oh, coño. Si no había terminado la guerra con Venecia. ¿No estáis guardado? Ya, ya. Pero es lo que toca, mi niño. No pasa nada. Vamos a terminar ya mismo. Pero si lo mandas a hacer ya, es posible que... que no te excomulga, ¿sabes? Porque ahí tengas buena relación con él. Lo que hay que hacer es buscar una alianza con él que cancela ya el acceso militar con Baja Yapit. Este. Este lo puedes quitar. El de Puerto Nuevo Puerto Llano ya lo puedes quitar perfectamente. Claro, tienes que quitar el Nuevo Puerto Llano para enviar un diplomático a ello no te va a dejar. Ahora tarda un mes en volver a España y cuando vuelve a España le dices mi pana, cógete otro barco que te vas a Malasia. Real. Pero es que esto pasaba de verdad, o sea... Solo te dejaría invadir Japón si haces un anime de Isaac Peral. Arturo, diles qué manga de qué figura diplomática vimos en una tienda de manga de Barcelona. Ay, no me acuerdo, tío. ¿De quién era? Pues probablemente el hombre más conocido por... Hostia, de Hitler. Vimos un puto manga de Hitler, gente. Efectivamente. La excomunión sucede porque al quitar las provincias a Venecia bajas en cero opinión al papa. O bajabas claro. Eso hace que te excomulguen. Vale. 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 Bueno. Bueno. Como notas, si eres defensor de la fe no puedes excomulgarte. Para hacerme defensor de la fe... Era en la parte de la fe. A la derecha. Le das a defensor de la fe. Dale. ¿Y cuánto dura? Hasta que... 24 meses. Pues voy a esperar un poco. A terminar a... Cuando les vila la paz a Venecia justo me hago defensor de la fe. Voy a leer el mensaje de Atalayaso. ¿No puedes darle jamón a tu heredero marroquí hasta que se vuelva español de España? Diablos. Hasta que pierdas la guerra, sé. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo de Augsburgo no cae o qué? Dale, rápido. Están conquistados, tía. Vale, ahora tú sigues. Y a la que les pidas la paz... Dejan de capturar. Uy, 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 uy. Tú sigue. No te rayes. Estás a punto de capturarlo. Espérate. Si es que te queda nada. Si vas por el 35 ya. Nos han conquistado media España, eh. Tú dale acá, en serio. Que no te cambien. Hostia, eh. La corona de Aragón ha sufrido, eh. Están tomando Toledo. El Crusader Kings que te tomen la capital es... Ya está. Pide paz. F, eh. Ya está. Pide la paz por... Y dineros. Ahora pide la paz a Venecia. Directamente, que te esperes. Son seis días. Necesitabas Mantuba. Metas estos cuatro. ¿Dónde estamos esto? Creo que... Ahora pide... Sí. Pide reparaciones de guerra. El dinero también. Ok. Y al de esto, hazte ya defensor de la fe. Y ahora le damos aquí... ¡Pum! Defensor de la fe. Tiene que como los cojones el papa. Que estaría guay que te hicieras aliado de él. Si quisiera. Claro. El papa ahora tenemos... Más 36 porque nos hemos hecho defensor de la fe y porque le estamos mandando dineros. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo... Esta va a ser negativo con él. La expansión agresiva nos ha bajado un montón. ¿Y el tema de la alianza? Puedes aliarte. Alíate con él. De una. Matrimonio real con Austria, eh. Aliados con el papa. Ya está. Genial. Genial. Vale, ya está. Perfecto. Genial. Arreglado. Vale. ¿Ahora qué? Pues ahora desactivarte los castillos, que ya se ha acabado la guerra. Eso es dinero. Vale, ¿ahora qué? ¿No hemos tenido ninguna colisión? No. No. ¿Ahora qué? Atacamos... Yo me llevaría las tropas de los incas a Filipinas. Es que lo de Suiza tenemos que hacerlo también, eh. Ya, pero tienes una expansión agresiva que ahora como te lo hagas, o sea, te hacen una coalición. Yes. Vale, pues me voy a llevar a... Están en Nuevo Porto ya, no. A ver si seleccionas ahora y automáticamente te lo pilla bien. Mira, los traigo por aquí, que me voy a hacer con todo este territorio. Flota el Atlántico, cabrón. ¿Y por qué no esta? Tienen el transporte automático, no sé por qué. Ponle su líder también, puede ser que sea, porque no tienen... Madre mía, te salen buenos almirantes, eh. Ni tan mal, eh. Sí. Si libera a Milán y tira a Reconquista, es nula la expansión agresiva. Ya, pues un poco metagaming, ¿no? No. Déjale. Está bien. ¿Por qué la del Atlántico? Bueno, tú muevelo todo automáticamente, ya está. Qué marranos. Te hacen trabajar, eh. Sí. Nuevo Porto ya. A los incas hay que visitarles, es cierto. Aunque bueno, debería Nuevo Porto ya no irse expandiendo solo. Mándale dinero si quieres a Nuevo Porto ya no te sobra. Diles, eh, un regalo. Toma. ¿Cómo se nota? Toma. Para que inviertáis en navajas. ¿Y por qué Nueva California? O sea, porque California Español le ha dado click sin saberlo. ¿Puedes cambiarle el nombre al sujeto? Creo que desde sujetos, ¿no? O sea, desde la pestaña de vasallos. Nueva California Español. No. No te deja. No, no. Ya se ha quedado con California Español. Dream of California Español. Así es. Tienes a dos mil tropas ahí. Elimínalas. Elimínalas. Para evitarte el transporte. Y las fábricas en Malasia, ¿sabes? Con DLC se puede. Joder, macho. Este juego es con DLC se puede. Es literalmente con DLC se puede todo. También hay que recordar que este juego salió... Este juego salió el 13 de agosto de 2013. Arturo era menor de edad, casi. Y... Se han hecho con todas Filipinas China. El problema lo tenemos en China. Aquí no tenemos que a Susbeli, Enric. Sí, ¿no? No tenemos que a Susbeli. Pues nada, pues mueve las tropas para allí, ya está. Pégate con China. Entonces, mueve la flota del Atlántico aquí. Porque con una flota vas a bloquear Japón y con la otra a los Wu. Vamos a esperar a traer las tropas. Selecciona a la flota del Atlántico y tráete algún ejército de ahí. Sí. ¿Qué ejército te puedes traer de aquí? Tienes tres, tráete uno. Tráete el de 13.000, ¿no? O el de 20.000. ¿Vas con todo, mi niño? Voy a entrar en Kioto con todo. Ya está. Nuevo Almería. Yo de ti no los llevaría directos porque no sé si aguantas el viaje. Clic a lo del barco, acuérdate. Yo de ti los llevaría a algo de Sudamérica. ¿Un cabo? No, mi niño. Ah, ¿vas por el otro lado? Claro. Sí, sí, sí. ¿Tambiando el cabo? Sí, sí. Vamos para el cabo y luego del cabo vamos para las Molucas. Sí, sí. Pues leña al mono. ¿Y los otros? ¿Ya estás para transportar con los otros? Tenemos aquí muchas cosillas, eh. Contrarreforma y mierdas de esas. Vale. Lo de que los chinos hayan entrado aquí no me gusta nada, eh. No, no. Pues se acaba hoy. Racing Support. Jamón de Occitana Population. Los catalanes en plan somos bilingües, ¿vale? ¿Y esto qué? Esto me da rabia, tío. Bueno, después de la guerra con China te los fulminas. Tráete a los soldados incas. Voy a poner por aquí un colono. Ponlo ahí suelto. Seleccionalo ahora porque a lo mejor ahora sí que te sale la del Pacífico, ¿sabes? Como la otra se está moviendo para el otro lado. A lo mejor ahora sí que te dice, eh, Pacific Float. No. ¿Dónde está la flota del Pacífico? Un heredero. 0-0-2. Eh, ¿sabes cómo tienes que llamarlo, no? El hermoso. Freudland. ¡Diablos! Clicad la flota del Pacífico, que tiene ahí la calavera y me está dando un miedo. Nuestro puto heredero es Freudland. Es Freudland, literalmente. 0-0-2. 0-2. 0-2. 0-2. Gente, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Con el DLC lo puedes deselerar. Nadie, absolutamente nadie. El Courier, con un DLC... O sea, el Courier, como le pagara Paradox, se haría de oro, eh. Y no cometería errores, como decir, The Relic Things. No me deja, tío. Cabe la puta. A ver. Vale, lo de los chinos me preocupa, eh. Porque Japón sigue sin querer ayudarnos en esto, ¿verdad? Nada. Y el resto de chinos ayudan aquí, eh. Sí. Qué cabrones. Por eso te digo que es importante que traigas a las dos flotas. Mira la flota del Atlántico, que no vaya perdiendo ni nada. Es importante que... No, cómelo, chino. Pues la flota del Atlántico está aquí. Va para el cabo. La flota del Pacífico está aquí. Está recuperando un pelín. Ya los voy a mandar para aquí, para... Palín. Pasamos de... ¿Hay un mod para eso o con un DLC lo haces? Real, real, real. ¿La flota del Pacífico está mejorada? Pues ahora lo vamos a mirar. Esa es una cuestión interesante. Ahora lo vamos a mirar. Parma, tío. Tenemos... Una revuelta en Parma. Vale. Nos comemos a los chinos. A ver si es verdad, tío. Vamos a engancharnos al transporte. Vamos a darle un líder a este ejército. Que bueno, ya están todos asignados, tío. Haz otro. Haz otro general. Para que puedas, mete al heredero de general. Es malardo, tío. Es malardo. Fuera de aquí, hombre. Le digo a la IA... Hazme un portrait de un rey parecido a Carlos II, el embrujado. Pero con piel morena. En plan marroquí. Me dice... No, ese prompe está bloqueado. Y ojo, a ver. Y a racistas, ¿sabes? Ya debería ser Ming, China. Está dividida porque era Ming y se ha ido a la verga. Hizo. O sea, eran los Ming y se dividieron en un montón de territorios. Cosa que ha pasado en China bastante a menudo. Todo el rato. Tenemos quien de relación con el Papa. Pues destituí el diplomático de esta. Sí, ya están aliados. Japón no nos va a ayudar en esto. Creo. Yo también. Pero tú no les quites la alianza, por si acaso se desrayan. A no ser que hagamos algo con ellos. Tú... Lleva los dos barcos. Tú dejas una flota. Busca dónde está la flota japonesa y la flota Wu. Pones los barcos justo delante, como has hecho con Venecia. Y se lo explicamos. ¿Cómo no han dadoles un obsequio? Nada, nada, nada. No vaya a ser que luego te metan la pinga. Que la tienen pequeña, pero afilada. A ver, tienen tropas. Están en guerra con Corea, entiendo, ¿verdad? O se han pegado con Corea hace nada. Mira, mira. La flota la tienen ahí, los 45. Sí. Ahí pones tu barco delante y se acaba la ayuda japonesa. Yes. Vale. Japones, el secretario defensivo van a ayudar 100%. Pon tus flotas, a ver dónde están. Es importante que las pongamos bien. Esta, muévelos. Estos porque no se mueven ya. Ahí está. Vale. ¿Los otros dónde están? ¿Los del Atlántico? Ciudad del Cabo estarán esperando. Llevan las tropas. Míralo. No están las tropas ancladas, Arturo. Selecciona las tropas. Ahí está. Vale. Vamos a... Por el sur. Ahí, donde están esos 4.000 abajo, hay conexión por tierra. ¿Ves la línea de puntos rojos? Sí. Ahí está. Vamos a desembarcar ahí, amigos, y nos vamos. Vamos al lío. Mira la flota Wu. ¿Dónde está? La flota Wu... No tienen, ¿no? No parece. Míralo en... Sí, tiene 57. Por algún lado los tienen que tener. Esta es una flota suya, 19. Pues llévalos ahí, de momento. La otra... Sí, sí. Vale. Y los otros tendrás que estar atento a que no te hagan un desembarco. ¿Te acuerdas que te daba un pequeño aviso al juego cuando había un desembarco ahí? Sí, cuando te iban a desembarcar, es cierto. Pero la idea es estar un poco más atento. Japón va a ser Nueva Ibiza. Estaría muy guapo. Japón va a ser el Benidorm. Tenemos un colono. Yo... La Australia española me haría gracia. A ver, en verdad, teniendo esto aquí no aprovechable. Tienen sacarle la guerra, son un poco XC, ¿eh? Pero hazlo. Sí, hay que meter aquí. Australia no ha entrado nadie, entiendo, ¿no? No, no, no. No ha entrado nadie. De hecho, en el Pacífico no ha entrado nadie y no seamos nosotros. De momento, los franceses están ahí, ahí, ¿eh? Se hicieron con las Malvinas. Podrías cortarles el rollo pillando esa isla de ahí en vez de la de Filipinas. ¿Rapanui? Sí. Yo etiquetaría la que acabas de poner. Pero lo enviaría a Rapanui por cortarles el rollo a los... A los gabachos, sí. Aparte, aquí no hay casi agresividad, o sea... No. Los británicos sí que han entrado aquí como diente de perro, las 13 colonias. Lo bueno es que a los franceses les van a cortar un poco el rollo por abajo. Hablo Nueva Castilla, ¿eh? Nueva Castilla también. O sea, anda con tonterías, ¿eh? Nueva Castilla. Nueva Castilla no sé lo que le queda para lo del virreinato de Nueva España. Poco. Esto de aquí. Tienen que llegar a Sinaloa y todo para arriba. Les queda muy poco. Muy, muy poco. Podrías ayudar también, si quieres, después con algún colono y tal. Bueno, y esos están de camino, ¿no? Vale, tenemos dos diplomáticos, ¿eh? Sueltos. Podrías intentar hacerte amigo de... Que habíamos dicho de Polonia, ¿no? Te tienen como... Robo de tierra. Por la puta cara, ¿sabes? Vale, ¿dónde está...? ¿Dónde está el barco? O sea, te están muriendo. Claro, total pacífico. Porque va full por arriba, tío. Qué puta necesidad. Porque es por la curvatura de la tierra. El planeta tierra es plano, ¿vale? Por la curvatura de la tierra, entonces tardan menos. Es... Es... Mentalidad de tiburado. Prestabilidad. Y moral de ejércitos. Pues vamos, o sea, no te podría haber venido mejor. Vale. Vale, te van a llevar las tropas arriba. Y es momento de esperar un par de meses. Hay que se recuperen tanto tropas como barcos. Y yo creo que haría eso. Buscaría... Hostia, Portugal quiere conocer el mar Arábigo. Vale, caña. Uuuu... Aaaaaa... ¡Qué bonita es África! Hicen busor y está ahí, ¿no? Odio a ese tío que yo. No digáis herejías. Todos saben que la tierra es flana. Y a mejorar barcos, ¿eh? Dale, caña. Vale. Nos esperamos. Dale al tiempo que pase rápido. La comia es Siberia, Colón... Choca con China. No. No. Esto es territorio... Orochen. No. Los oirates. Son canes. A ver, a lo mejor le peden acceso. Militar y te pegan pinga, pero... Tampoco... Bueno, y que igual les podemos solicitar a ellos acceso militar para atacar China por tierra, pero... Nah. Yo me centraría en... O sea, realmente lo que vamos a reclamar es Filipinas, no China. O sea, lo único que igual de territorio chino que pillamos es Taiwán. De Taiwán. De Taiwán. De Taiwán. Lo de decir que Taiwán es territorio chino. Uff. Uff. Eh, chino truco que acaba de salir, ¿no? Espera, espera. Uff. 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 Peifeng. Xiao Xiao Xiao. ¡Ja, ja, 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 ja! Red Sun in the Sky. Uff. Menos mil de social credit, chaval. Ja, 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 ja. No. Más... Más cien mil de social credit. Qué cojones de decir que Taiwán es China. Uh. Eh... Dale al play rápido para que suba eso. Ojo. Ojo. Siendo expulsados de la isla de Rodas por los turcos, los caballeros vagaban sin hogar hasta que en 1530, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, les confirió la soberanía de Malta y Trípoli. Da Malta a los caballeros de San Juan. No les des nada. Perdemos opinión en los estados pontificios. A ver. A ver. Es un aliado gratis. Esto es un aliado gratis. Un aliado de mierda. Bueno, pero un aliado. Y para el tema católico nos viene bien también. Tú que eres un Deus Vult. No quieres perder Malta. A ver. A ver. Es que los caballeros de San Juan... Es que... Uff. Yo soy escocés, maldito turco. Es uff, uff. Dale, dale. Lore, lore. Vamos a darles Malta a los caballeros de San Juan, ¿no? Ya se lo has dado. Aquí están, mírales. Y Trípoli. Y Trípoli, y Trípoli. Bueno, Trípoli no, porque no es... No la tenemos. No la tenemos. Pero Malta sí. Entonces ahora con esta gente... Lo suyo sería tener una alianza. Tienen 5.000 tropas, sabes. Te pasas del límite de alianza. O sea... Orden de San Juan tiene un casus belli reconquista contra otomanos. Yo... No digo nada. Lepanto se está cociendo. A fuego lento, sabes. Ahí como un... No han tenido polla de declararte ninguna guerra, eh. Los otomanos. No han tenido cojones, eh. Avanza, goza. Es España y Palestina e Israel también. Con el tiempo, amigos míos. Uff. Reducción de la inflación más 10. Más 0,10. Esto está bien. Está bien. Sí. Y más 3 administrativos te lo puedes costear. Sí, ahora mismo sí. Vale, caña. Vale. Viene la doña por aquí, a ver qué dice. Ojo. Hola, doña. Hola. Hola, doña. ¿Qué pasó? Estamos teniendo un business aquí. ¿Estáis teniendo un business, Robin y tú? Vaya. Voy a... Voy a... Voy a solucionar el business. Tardo dos minutos. Venga enseguida. Venga. Vale, a ver, chicos. Ahora que Arturo no está, vamos a hacer lo mismo que el otro día. Vamos a llenar el chat de un emoji en concreto. Esta vez, Arturo Makelele, ¿vale? Por favor, llenen el chat de Arturo Porros. Solo Arturo Porros. Cuando vuelva, que solo haya marihuana en el chat. Vamos a llenar el chat. Vamos a llenar el chat. Vamos a llenar el chat. ¿Qué estabais haciendo? Nada Algo estabais haciendo ¡Diablo! El Chad Makelele Guarden el mechero Guarden el mechero Chad Que volvió el profe ¡No! Guarden la droga ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que os pongo un parte a todos! ¡Diablos! Ese chat, eh Joder Yo vi estudiantes de Historia Sí, sí, sois literalmente No, habéis pasado de ser los estudiantes de Historia y ser los de Bellas Artes ¡Me cago! Dale Clica en la armada para ver cuando estén al 100% La de abajo también la puedes mejorar Probablemente, ¿no? A la armada le queda todavía Dale, dale al play al máximo a la velocidad 5 Esto Eso son A Se lo haces al máximo Vale Tenemos una idea nueva Servicio civil Coste de tecnología administrativa un 10% menos Dale Y ahora tenemos la posibilidad, ¿no? De poner una política nueva Una política nueva extra puedes ponerla Lo que pasa que las dos primeras son gratis La otra te pagas No, no estaba ahí, eh Es en el pergamino a la derecha de Misiones Es aquí Yes Pero esta ya la pagas No sé si renta, ¿no? La renta de momento No renta La primera de cada categoría es Free Dice Curia Si hay alguien viendo desde Filipinas que esté tranquilo porque lo podemos confirmar que no va a pasar nada porque igual no pasa nada antianarme el 4 de junio de 1989 Efectivamente Efectivamente Eeeh ¿Tienes una tecnología? Tenemos una tecnología Eeeh Militar encima te viene Vamos Cañón ligero Campos de entrenamiento Anchura de combate Igual Les vamos a partir el lomo a los chinos Porque eso es ahora mejorar el cañón, tío Baltasar de Zúñiga El conde duque de Olivares Amigos De Olivares Poderosa familia noble Sirvió a Felipe III como embajador de Bruselas París y Viena entre 1553 y 1617 En esta última posición fue clave en la intervención de España en la guerra de los 30 años En 1618 se las arregló para eliminar al duque de Lerma como asesor clave de Felipe III Posición que ocupó él mismo El sobrino de Zúñiga Gaspar de Zúñiga Fue colocado en la casa del príncipe Felipe Más tarde Felipe IV para asegurar la continuidad del dominio de la Corte Real Un ministro excelente Mételo 50% más barato Ahí tenemos al conde duque de Olivares Diplomático es Es diplomático, ¿no? Probablemente Hostia, tenemos a dos Chaval Valtasar de Zúñiga Es más barato Valtasar de Zúñiga Yes Hostia, nació en Toledo el conde duque de Olivares No sabía Olivares y Olivares A ver cómo va la armada Vale, rápido Quedan dos, tres meses Unido El siguiente ya está Vale Pues venga Guardadiña Por si acaso A ver si se leí Gente, voy a meter un guardado y Red Sun in the Sky ¿Os gusta China? Voy a cortarle ya a Japón Mándales los barcos ahí Los tienen ahí delante Eso es Los Wu ¿Encuentras la flota Wu? ¿Los siguen teniendo ahí? ¿Eso es 19? Sí, el resto no sé dónde están Bueno ¿Sabes lo que podrías hacer? Meterlos en... No, no La flota esta Mételas abajo Donde tienes a los 24.000 ¿Vale? Mételos dentro de la isla En el puerto Espérate Que salgan sus 19 Y a la que salgan No, no A lo otro O sea, déjalos en el mar de Yoló ¿Sabes? Para que estén al lado O sea, no en el puerto En el mar Estos es que van para el otro lado Claro, sí, sí Por eso Déjalos a los otros en el mar No en el puerto Para que puedan moverse rápido Y cuando los 19 salgan Los mandas para allí ¿Vale? Estos van para Japón Mi gente Estamos en Japón Vale, bloqueadinho No van a poder mover las tropas Porque tienen todos sus barcos de transporte ahí Si te fijas Míralo Si pones encima Mira los otakus, chaval Los mosquetes portugueses, ¿eh? Hijos de puta Le acaban de declarar nueva Castilla La guerra al México portugués Hostia No sabía que eso podía suceder Rencillas entre la familia, joven Sí, sí Joder A ver, mira cómo están los barcos Vale Y el otro cómo va Vale, bien Amigos El ahora Guarda ahora por si Vuelve a pasar Que esté todo colocado Ahí está Vanila, ¿no? Que es capital Japón efectivamente se une con ellos Pues venga Si los hago a estos cobiligerantes Nos podemos hacer con terreno chino, ¿eh? No te renta Porque pueden llamar aliados Clica en Xi Y si no añade nadie Te renta Si no, no ¿Vale? Te renta Añade aquí Te renta Añade Jin Te renta Pues ya está Gente, la empresa de China Vamos, ¿no? Mi gente Estamos en Japón y en China Vale Prepárate para mover los barcos Vale Mueve estas tropas arriba No, no Arriba, arriba La provincia arriba Mueve a los barcos También a esa provincia Entonces cuando tomes esa provincia Los 19 barcos saldrán Y se los vas a explicar Los otros 2.000 Yo los movería Para capturar el Yo lo haría al revés Los 4.000 arriba Y los 20.000 al castillo O sea, lo que has hecho Al castillo Hay un castillo al lado ¿No ves? Son los 2, ¿no? Ah, no La muralla Sí Let's go Estos 2 Los voy a meter aquí Y estos Es que tienen castillo aquí No, el castillo con los de arriba Sí Tienes 18.000 arriba Sí Estos aquí Y estos aquí Vale Venga Pues velocidad lentita Poco a poco Con buena letra Ten en cuenta que Ocupar cosas en Filipinas Te va a dar 0 war score Tienes que entrar en China 100% Bueno, pero poco a poco Bueno Ahora vemos Tus puertos están bloqueados Arriba Te está con 5 Pasa nada Primero Ah, aquí hemos bloqueado De las flipas a esta gente Y lo bueno es Que esos 19 A la que tomes esa provincia Van a Obligatoriamente Van a tener que salir Van a salir Sí Tienes una tecnología Diplomática Para desbloquear Let's go Vale Ciencia comercial Está bien Vale Conquistamos Shishima Shishima Está Aquí Efectivamente El profe de geografía Be like España ocupó negros Coño, se han escapado No, te los has obliterado Completamente Ah, no Porque están Vale, mueve los barcos ahí ¿Por qué no piensas? Sí, sí Eh, perdón Confundí provincias Bueno XD Se lo ha explicado Da igual Se lo va a explicar igualmente Madre mía Entrar en guerra con China ¿Eh? No conozco los japos Es que no los puedes mover O sea, están Están ahí Están muy bloqueados Tienen una flota por ahí Pero no están haciendo mucho No, porque son 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 las tropas de Ya verás Pon el ratón encima De los 46 barcos Los de transporte Están ahí 100% Mira, ves 21 Lo que puedes hacer Es con la otra flota Llevar a tus soldados ahí Porque creo que en Japón No tienen soldados casi Creo que todas Creo que todas sus soldades Estaban en Corea Por suerte Vale Mierda No pasa nada Son 900 No pueden tomar nada Vale De momento vamos a terminar Con estas fortalezas Vale Los barcos van a explotar Ahora otra vez Los 13 Esto es verdad Que no da nada De No, porque son Estaba fuera de sud Esto Vale Te has cargado los 13 barcos Ya Para la flota esta Yo de ti la movería a China Vale, mira Esos 28 No, no Hay unos 28 38 Reviéntatelos Es tu mejor almirante Prueba Prueba otra Prueba tu atriz Almirante A ver si te sale uno mejor Que el Ope de Vega Sí Prueba otro Imagínate que te sale un Vale, no No ha sido caso Salió una mierda Había que probarlo Tío Va sobrado de tecnología De esta Vale Atentos A la guerra naval Aquí se decía Se han pirado Se han pirado Persíguelos Persíguelos Que flipas Como huyen, eh Pues lleva tus barcos A su capital Ahí, ahí, ahí ¿Dónde están los barcos? Ahí Sí, sí Full, full 30k de tropas Aquí Un general Que está bastante bien Vale Ayuda Ayuda a los barcos De la derecha No llegas Sí que llegas Vale Vuelve a llevarlo A la capital Que ahí es donde más daño Haces Con tus barcos Y creo que vas también De flota Que incluso podrías Dividir los barcos Podrías darle a la S A esos barcos Meter 50 por aquí Meter 50 por ahí Y con lo de Japón Puede que no Pero Mira Y aquí bloqueamos A los ki Efectivamente Vale Que también tiene otros 30k Tropas ¿Sabes? Simplemente porque En tema tamaño Filipinas Comparado con China Continental Representa una cantidad Ínfima de población Y riqueza Sin faltar los filipinos En la realidad Hay barcos japoneses Ahí Lleva 50 de los barcos Tuyos ahí Para cargarte A esa flota japonesa ¿De los de Japón? No De los que tienes ahí De los ki Sí Saco los wu de aquí No, no, no Vale Llévate los de Japón Guarda por si acaso Te sale la flota japonesa Que no creo Porque todo es un barco De transporte Llévate Eso es Al que no tiene general Y ya está Eso es Para que veáis Como importa El tema naval Se han pirado Creo que se han ido Completamente Creo que Ah, no Siguen ahí Siguen aquí Claro Esto no se puede mover Si está esto aquí Efectivamente Pero bueno Te los vas a Obliterar Sí O sea Tienen barquitos Y tal Los japoneses Pero bueno Con esta gente No podemos pedir Una paz así blanca No No A que tomes algo Que yo te recomendaría Tengo dos colonos ya Otra vez Nueva Zelanda Nueva Zelanda estaría bien Porque es probable Que meta la pinga Por ahí Francia Sí Metemos por aquí Son muy agresivos Pero O si quieres Acaba con Alaska Que lo has dejado ahí Medio hecho Y te quedaban dos provincias Que no vale para mucho Alaska o al otro lado Alaska no hemos entrado Es verdad Alaska no hemos entrado Perdón Me estaba confundiendo Siberia O puedes ayudar A Nueva Castilla Para que se acabe La misión antes Si mandas tú colonos No hay nadie No hay indígenas Ni nada Aquí no hay ni dios O sea que esto en verdad Aquí sí Pero Son Son muy pocos Sí Mándalo tú No te rayes Venga Así acabas antes la misión Y te haces el El virreinato Sí Sí A ver ¿Había batalla naval? Sí Se lo has explicado Vale Repara estos barcos Que están un poco tocados Mándalos a un puerto Se reparen un poquillo Mira cómo están los otros Están Hay que esperar Estos 96 Bastante bien Y los otros 98 A ver Nice Vamos a tener que entrar en China A full sangre sin duda Sí Yo primero haría la paz con Japón Por aquello de que la paz Sea más fuerte luego con Con China Pero vamos a tener que conquistar Territorio japonés igual Claro pero Hay que mirar Donde tienen tropas Si tienen las tropas en Corea Las enviamos a Japón Y si tienen las tropas en Japón Las envías a Corea ¿Sabes? Vale Con los 50 barcos estos Cuando se te reparen Hacemos un poquito de reconocimiento Y miramos Porque tengan donde las tengan No las van a poder mover Mira, mira Ayuda Ayuda a los 4 barcos portugueses No son portugueses Son argentinos Let's go Vale, ahora reparo otra vez Que estaban ahí Let's go Vale, ya has capturado El castillo de arriba Puedes mover las tropas También te digo lo bueno De no haber Están en la batalla ¿Dónde? Ah, bueno Estoy fumando esto Eh, pues mira Donde están las tropas No están en Japón Deberíamos enviar Tropas nuestras Para allá Pues espérate Mira Hay una guerra En la costa de Japón De barcos Mírala Sí ¿Han intentado salir Con los barcos? No, no Es una flota Que tenía en externo Y he intentado entrar Vale, pues eso es muy bueno Para ti Puedes tomar todo Japón Básicamente ¿El qué? No tienen tropas Las tienen ahí Mira cuántas tropas Tiene Japón en total Ah, pues sí Podemos desmarcar aquí De hecho Métete la pestaña diplomática Un momento Mira cuántas tropas tiene Hagamos mates Tiene 70k Tiene 70.000 ¿Y ahí cuántos tiene? 48k O sea que como Como máximo Tiene 20.000 tropas en Japón Sí Como máximo Vale, pues Llevamos estos 20k Espérate Que están tomando eso Sí, bueno O estos 18 No, no Yo juntaría Todas las tropas Que tienes ahí Los 18 Y los llevarías a Japón Sí, sí Júntalos Todos esos sueltos Ves juntándolos Con el de arriba Y yo llevaría 40.000 a Japón En dos tandas ¿Sabes? Tienes armada suficiente Como para juntar Toda tu armada Y hacer una macroinvasión De llevar a 40k de golpe Lo que pasa que No te des renta Porque Ojo, batalla arriba En Japón A ver, batalla naval Van a intentar sacar Está jodida Está armada, eh Está jodida Vale, manda a la china Manda a las dos chinas A ayudar ¿Saco esto aquí? Sí Y la otra también A ver si llegan ¿Esto lo saco? Sí, 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 sí Esto me lo llevo para acá No sé si llegará, eh No, no Va a haber batalla Va a haber batalla 100% Llévalos para allá A ver si ayudan Vale Explicado Explicado Está sacando como de poco a poco Tío Sí Hay que juntarlos todos Juntalos ahora Para tu momento Junta las tres armadas Y llévatelas ahí a Filipinas Clica en la misma provincia de Filipinas Llévatelos ahí juntos A ver, a ver Estamos perdiendo barcos, eh Claro Es que Eso tienes que hacerlo con el Ahora y todo Uh, 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 uh Llévatelos ahí juntos 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 Llévatelos ahí juntos